En el río del Mantaquero hay un mundial milagro En el río del Mantaquero hay un mundial milagro Tóquese el agua y la nanaquia hui sus cabellos Tóquese el agua y la nanaquia hui sus cabellos Hay corazoncito en el río del Mantaquero hay un mundial milagro Con ti mi amorcito señalas tus cabellos de oro Y hay una canción para ti amorcito mío Amorcito como el mío fácilmente no se encuentra Y si se encuentra, hay caro cuesta Y si se encuentra, hay caro cuesta Caro cuesta, poco cuesta Y nos vamos a las rutas de recuerdo ¡Y quién gana, los hombres o las mujeres? ¡Los hombres están ganando! Y continuamos ¡Una huayecina, chicas! ¡Uh! ¡Jeje! No llores mucho, Cholita Mañana no te acuerdas de amor Tóquese el agua y la nanaquia hui sus cabellos No llores mucho, Cholita Mañana no te acuerdas de amor ¡Ay, amigo, a mi casita! 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 ¡Saguimos con más canciones! ¡Y quién me dijo salud! ¡Arriba los vachos! ¡Pásame la botella! ¡Lléname el vaso, mijo! ¡Dónde está el vaso a ver salud salud! ¡Vamos! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Me están tomando, me están tomando! ¡Ley seca no puede ser, Dios mío! ¿Cómo es posible que haya ley seca? ¡Es imposible! ¡Por eso estás como estás! ¡Ya estás envejeciendo! ¡Agua para las chicas se está marchitando! ¡Ya no jala, ya no sopla! ¡Ya no pisa, ni tampoco te deja pisar! ¡Oiga! ¡Vamos allí! ¡Senta la chola! ¡Aquí está tu canción, lo nuestro! ¡Adiós juventud, vida pasajera! ¡Adiós juventud, vida pasajera! ¡De tanto florecer, te vas margitando! ¡De tanto florecer, te vas margitando! ¡Quererte, te pude olvidarte, no! ¡Quererte, te pude olvidarte, no! ¡Cuál ser el cariño que yo te tuve! ¡Cuál ser el cariño que yo te tuve! ¡Y somos supercaballeros para Cherry Producciones! ¡Hoy estamos de la mano con este hermoso público! ¡Gracias a Juan Luis Cancho! ¡Esos tus ojos que ayer me miraron, esos tus labios que ayer me besaron Mañana más tarde mirarán a otros, mañana más tarde besarán a otros ¡Esos tus ojos que ayer me miraron, esos tus ojos que ayer me besaron Mañana más tarde mirarán a otros, mañana más tarde besarán a otros ¡Para mi público maravilloso de Ayacucho! ¡Gracias a Ayacucho! ¡Llegamos a Puglia, Lugana, Sarazana, Guamante, Corazón! ¡Y Maynela y Lecucho! ¡Llegamos a Huancay, doña! ¡Santísima Cruz de Montupe! ¡Gracias, gracias! ¡Y dónde está la gente, Cerro de Pasco! ¡Gracias, Cerro de Pasco! ¡Ahí estamos! ¡Y vamos a entrar, Huamayo! ¡La gente de Huánuco! ¡Huanuqueños! ¡La Unión 2 de Mayo! ¡Huamalíes, Indiana! ¡Ay, Dios mío! ¡Huancavelica! ¡Hay huancabelicanos, no hay huancabelicanos! ¡Sí hay huancabelicanos! ¡Tierra del Mercurio! ¡Huaymito, papi, por favor! ¡Huay, Dios mío! ¡Y aro es Guaynas... ¡Guy Asian! ¡Huay, mi ESCII! ¡Huancavelica! ¡Huancavelica! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡A ver chicas, una vueltecita bonita! ¡Gánale, gánale, 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 gánale! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale, gánale! ¡Gánale!